Esto es un nuevo episodio de Blues de Verdad, un espacio con humo, con bastante humo, para la gourmet de los 12 compases, cinturistas, barpudos, minifalderas y disfraces de Robin Johnson, un programa que respeta a los mayores y cuanto más mayores, más respeto, porque en música como en medicina, la veteranía es mucho más que un grado. Les habla y busca los discos Javier Rodríguez. ¡Gracias! 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 Terry Harmonica Bean, por fin, la verdad, después de unas cuantas idas y venidas, unas cuantas alegrías y alguna que otra decepción también, ya desde el año 88 que empezamos con esto de los conciertos y las turnés, como se llamaba antes, las turnés, precisamente porque las mejores giras de blues generalmente venían de Francia. Por eso se utilizaba el galicismo habitualmente entre los promotores y demás, que empezaron ya en realidad antes, como dijimos hace dos programas, empezaron en realidad con el Festival de Alicante del año 86 y demás. Bueno, Terry Harmonica Bean fue el primer artista de Mississippi que trajimos y la verdad que hasta entonces, pues bueno, más allá de complicaciones logísticas y de presupuesto, lógicamente, por el tema de los vuelos sobre todo, y también un poco, pues, complicaciones técnicas, porque la mayoría de los artistas, pues no tienen un contacto que facilita bastante las cosas a través de internet o etcétera, como pueda ser el caso de Berlec o Ridley Pryor o K.M. Williams, pero Terry no, Terry funciona de otra manera. Terry responde los emails, no los responde, los lee, pero no los contesta y te llama inmediatamente por teléfono. Con lo cual, el resultado viene a ser el mismo y a veces más tan inmediato como lo de internet, pero ni tiene Facebook, ni tiene Instagram, ni tiene nada de esto, ni WhatsApp, ni nada de esto. Michael Dawson, prácticamente lo mismo. Muy, muy raramente visita las redes sociales. El caso es que, bueno, por teléfono conseguimos entendernos perfectamente con Terry. No sé por qué, supongo que por influencia de la música, el caso es que dentro de los acentos, diferentes acentos de inglés en Estados Unidos, entendemos más habitualmente mejor a los músicos de Chicago, a los americanos de Mississippi, que a los de otras regiones, como pueda ser Texas. Con K.M. Williams sí recuerdo bastantes dificultades para entender todo lo que nos contaba. Sin embargo, con Terry no. Por suerte, tantos años escuchando a los artistas de Mississippi, pues al final te dan algún resultado. El caso es que, bueno, Terry había estado en España ya, para de dos o tres años antes, no se había quedado muy contento, por decirlo suavemente, de cómo le trataron y demás. Pero, bueno, por intermediación de Adrián, también, Adrián Flores, de nuevo, confió en nosotros y la verdad que eso es condición sine qua non y es suficiente. Además, también, para que alguien se una al equipo solo blues, la confianza. Si no hay confianza, obviamente, no se puede hacer nada. Y en este negocio de imprevistos, imponderables, sorpresas, etc., pues todavía más. De poco sirven los contratos y los papeles si no hay confianza ni se mantienen unas mínimas normas éticas, que, aunque antiguamente se daban por sentadas, hoy día no conviene repetirlas y, aún así, pues no siempre se van a reconocer y se van a tener en cuenta. En el caso de Terry, como de Dawson, como de todos los artistas que hemos trabajado hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ningún problema en ese sentido y, es más, algunos de ellos, incluso, como Teldrager, nos han dicho expresamente o Lil Jimmy Reed que no necesitan contrato ni papel escrito de ninguna clase. Se basa, el contrato es oral, es verbal y el apretón de manos o el acuerdo es suficiente. Hasta ahora esto ha funcionado y ha funcionado bastante bien por las dos partes. Ya hablaremos del caso de Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes artistas con los que hemos trabajado en este sentido, en el sentido de profesionalidad y de confianza, precisamente. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los más interesantes. Teldrager, que es, de nuevo, uno de los Paraíba. You know it's me, baby I just feel like I lay down Yeah You gotta help me, girl Thank you I can't do it all by myself Solo Blues presenta Lil Jimmy Reed La leyenda de Baton Rouge, Luisiana En directo Edición limitada Digipack Consigue tu copia en soloblues30.gmail.com Terry estuvo en febrero del año pasado Lo mismo hicimos también el periplo de costa a costa, de Atlántico, el Cantábrico en Asturias y Madrid. Esta vez no fuimos al Mediterráneo, pero pasamos por Bilbao y la verdad que fue el comienzo también de un ciclo del que teníamos en proyecto hace mucho tiempo haber hecho y por fin lo pudimos hacer el año pasado en la Sala Azquena. Pues sí, básicamente uno de los mejores recintos que hemos encontrado en España para el blues genuino, de buena recepción. No es quizás el entorno técnicamente más adecuada para estas músicas, es decir, no hay sillas, está todo pintado de negro, en fin, es el típico escenario de rock o bueno, de conciertos que entendemos los típicos escenarios de conciertos. Pero para un público como el que hemos tenido en otras ciudades, como el de Clamores, pues puede ser francamente incómodo no encontrar sillas donde sentarse, etc. Pero esto es lo que hay y esto es Bilbao y la escena de la música en directo, pues no es obviamente igual, puede ser igual en todas las ciudades. Y el caso es que en Azquena, pues tuvimos no uno, sino tres bluesmen en el ciclo este Bilbao Solo Blues Bilbao Fest con tres artistas respectivamente de Mississippi, Chicago y Luisiana. Y además tres de los más potentes, ahí hubo suerte para encadenar fechas y demás, hubo suerte hasta cierto punto, porque también con estas cosas del booking, pues siempre hay más sorpresas de las que necesitamos. Por ejemplo, con Tail Drager resulta que cuando ya estaba palabrado con nosotros, pues había otra gira, otras dos, me llamó él inmediatamente, eso sí, para decírmelo. Pero bueno, no cancelamos, pero había ya otra gira prevista, pues apenas un mes o dos meses antes, nada más, en España, también con otro promotor. Bueno, como afortunadamente eran otras ciudades, no había problemas de solapamiento, pero esto sí debería ser una condición mínima a respetar por todas las partes, siempre. Si un artista trabaja con un promotor para un país, pues trabaja con un promotor y si no, pues puede dar lugar a esto, que se solapen fechas y ciudades y salimos todos y todo el mundo sale perjudicado, obviamente. Tail Drager, por su carácter y por ser como es él personalmente, pues tiene muy buenos amigos y amistades muy antiguas en diversos sitios. En Holanda, en Estados Unidos, por supuesto, también. Y bueno, pues también ha ido haciendo amigos, incluso en España, lógicamente. Pero el caso es que la gira se llevó a efecto por nuestra parte en el mes de marzo. Y pues junto a la del Lee Jimmy Reed, pues redondeamos ahí, creo, un comienzo importante. Ya no solo por traer el blues auténtico de tres regiones diferentes y de tres estilos diferentes, sino además tres de los más importantes en activo. ¿Veteranos o no tan veteranos? Porque siempre, quizás por aquella noción antigua de que la música en directo es cosa de jóvenes, porque empezó siendo así con el rock and roll quizás, y es una idea más bien de los media, que bueno, el hecho es que en el blues, pues hay de todo, hay lógicamente de todo. Gente mayor, octogenarios, gente de mediana edad y jóvenes también. Ya hemos puesto alguno y alguno hemos traído de gira también. Entonces, bueno, lo de las edades siempre es un poco, es una anécdota que siempre, pues vamos a una ciudad nueva, nos preguntan cuántos años tiene tal. Pues es muy mayor, sí, pues es muy mayor, sí, efectivamente. O no, o no, Terry no entra en esa franja de edad de jubilados, pero es un veterano curtido, precisamente, y uno de los más aptos, además, en el negocio, precisamente. Uno de los bluesmen que hemos conocido, con mayor conocimiento de todas las tradiciones del blues, prácticamente cualquier artista o cualquier estilo o repertorio que le mencionaba lo conoce, cosa que no es tan habitual entre los bluesmen, salvando casos como el suyo o el de K.M. Williams, pero Terry sí, y bueno, puede ser una verdadera enciclopedia. No solamente en lo que se refiere a Mississippi, a Chicago y a la armónica, sino a toda la tradición del blues. Es un formidable guitarrista, Terry es un muy buen armonicista, como One Man Ben, debe serlo, igual que Ridley Pryor, pero además es un guitarrista realmente fuera de serie, de originalidad y en cuanto a rítmica y en cuanto a creatividad, y en cuanto a las cosas que hace, tocando, haciendo punteos mientras canta, añadiendo más polirritmos, soleando al mismo tiempo con la guitarra y con la armónica, que eso muy raramente veremos, se lo veremos hacer a un intérprete, en fin. Y luego, bueno, esta masterclass que nos daba en los conciertos, introduciendo perfectamente cada tema que va a hacer, da un recorrido por la evolución histórica de la armónica o del blues, citando a Sonny Boy con algún ejemplo, o a Big Walter, o a Little Walter, o a Jace Cotton, Junior Wells, en fin, de toda lo que es la historia del blues contemporáneo, básicamente. I gotta say, he likes to talk to my grandmother all the time, Just pick it up, man. I wonder who, baby, gonna be your sweet man when I'm gone I wonder who, baby, gonna be your sweet man when I'm gone Well, who's gonna care your business on Well, who's gonna care your business on Well, who's gonna care your business on I wonder who, baby, gonna be your love and scratch on back at night I don't know I wonder who, baby, gonna run and scratch on back at night Well, who's gonna love, darling Who's gonna make things all right guitar solo That's all right, I wonder who's gonna love, darling ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sobre el blues de Mississippi, sobre la situación del blues actual, sobre su tradición familiar, muy interesante, como ya hemos indicado alguna vez. Una auténtica tradición local, la de Pontotoc con Terry, su abuelo, Rosie Johnson y su padre, en tres generaciones como mínimo, en fiestas caseras, etc. Y una tradición local que no ha estado documentada, ni siquiera mencionada en absolutamente ningún documento, ningún medio, ningún libro, ninguna revista, ninguna publicación, en ninguna parte, hasta bastante recientemente. Realmente hasta que empezó a girar Terry y a cruzar el Atlántico y a grabar algunos discos. Es muy curioso. Es un buen ejemplo de lo que es la tradición del blues y en contraposición a lo que es la idea que habitualmente dan los medios, incluido el confuso establishment del blues, al respecto de la situación del género en la actualidad. Y las nominaciones del blues y todas estas gaitas, que son una cosa bien diferente. Estamos hablando, como siempre, de una tradición, de un folclore, de una expresión individual, pero dentro de una tradición colectiva, con unas características muy concretas en cada zona. Y, lógicamente, eso es una historia con una entidad y con una... Bueno, pues ahí está, la historia del blues y la historia de su influencia en toda la música occidental. El caso es que, bueno, sobre esto fue una satisfacción, la verdad, como decimos, de los trabajos con solo blues desde los años 80, de los que nos sentimos más orgullosos. Entonces, es fundamentalmente esto, haber traído el blues de Mississippi, en concreto, a España y también al norte de Europa. Primero con Terry Harmoni-Cabini y luego con Big Eiserrod, un intérprete joven, además. Con Terry, la verdad, que fue... La gira fue estupenda y, bueno, le tuvimos, como decía, le tuvimos con mono de tocar y esto en Bilbao hizo un show realmente espectacular en Azkena. Además, bueno, en Bilbao sí tenemos que mencionar en el haber de la empresa, en este año 19, sobre todo, y también un poco en el anterior, el haber hecho amigos de la misión allí en Bilbao, que es una ciudad a la que le tenemos especial cariño por muchas razones, no solamente gastronómicas, pero también el nivel cultural que tiene la gente allí y, bueno, los hospitalarios que son y, en fin, que no hay que explicarles muchas cosas. Cuando llevas un artículo genuino como es el blues, pues ya está todo dicho, en definitiva. Y, bueno, fue una satisfacción allí con la gente de Metallico Leaders, la veterana tienda de la calle Somera, Fernando y Luis, y también el fotógrafo Roberto Cuesta, en fin, la gente de los comercios incluso, los ya veteranos Power Records y Javi de Bristol Denda, que ya han distribuido la revista y algunos de los discos que llevamos nosotros también. Y no solamente eso, sino que, además, para nosotros personalmente una alegría y verles en algunos de los conciertos también, tanto a Javi como a una de las dos personas de Power Records. Eso es una satisfacción. Nosotros no estamos, como digo siempre, en esto, para vender boletos ni para jugar al póker. Estamos en una misión divulgativa y muy concreta. Entonces, si eso tiene un efecto no solamente en el público potencial o en el público casual de actuaciones en directo, sino también incluso en la gente que está en el mundo de la música, como nos pasó en Valencia con Antonio de Novelti, pues es una doble satisfacción para nosotros. Y esto lo hemos visto en Bilbao. Y ese fue también el motivo de hacer allí ese ciclo de Solo Blues Bilbao Fest con tres artistas, tres de los más potentes del panorama actual, de Mississippi, Terry, de Chicago, Tail Drager y de Louisiana, Lee Jim Reed. Y la verdad, muy satisfechos con la respuesta de público y todavía más satisfechos con la calidad musical, que fue, pues, top, absolutamente impecable, memorable. De hecho, tenemos grabaciones de los dos primeros y de Lee Jimi, pues la que hemos editado, la de Valencia, que es la que tenía mejores condiciones técnicas, pero, y el show de Bilbao de Tail Drager, la verdad, esperamos poder sacar el disco también. Y, bueno, también bastante potente. Hablaremos ahora a fondo de esta leyenda, de esta auténtica leyenda del blues de Chicago, Tail Drager. Y, bueno, esto fue lo que fue ocurriendo al comienzo del año 19. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué tal, man? I had a woman one time. I thought she loved me. I gave all my money. But I found out she had another man. So you know what I did? I bought me a new home and found me a new woman, too. I'm so sorry, baby. I hate to tell you, I got to leave you. What'd you say? I found me a new woman, too. Bought me a new home and found me a new woman, too. I got something to tell you, baby. I hate to tell you, go head on, find you somebody, too. Go head on, find you somebody, too. I'm so sorry, baby. I hate to tell you, baby. I hate to tell you, baby. ¡Suscríbete al canal! 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 a los hijos mayores, es muy cierto que no se ponen las cosas fáciles para que la gente acude a los conciertos y a las salas de conciertos, y para salir, simplemente, francamente incómodo. Yo recuerdo, por ejemplo, hace como seis años, cuando empecé otra vez a salir a conciertos y demás, pues fuimos a ver, fuimos a Clamores, precisamente, a ver a John Primer con Bob Stroger, un buen concierto, y la verdad es una situación incómoda, tener que salirte a la calle a fumar, todas estas cosas que, pues no, no ayudan mucho a que el público se mueva. Y luego, claro, eso lo hemos comprobado en otros conciertos donde incluso gente que sí le interesa esta música y que tiene los discos y tal, pues realmente son un poco reacios a salir de casa, simplemente, y a acudir a una sala de conciertos. Bueno, veremos que esto se vaya estabilizando y, obviamente, como mínimo, un año y medio, dos años de impas vamos a tener, no solo en las giras, sino en casi todo lo demás, alrededor del espectáculo y de la noche. Veremos a ver por dónde tira la cosa, como decimos siempre. Y, bueno, estas son las preguntas del millón. Lo de la venta, cómo va la venta, normalmente es la pregunta típica que te hacen gente que no está metida ni siquiera en cuestiones musicales o que sí lo está y, bueno, dice esto, se les ve muy felices. Eso nos decían a mi hermano y a mí en los años 90. Se les ve muy felices. Esto debe ser un buen negocio. Deben estar ganando dinero. Se deben estar lucrando. Y el hecho es ese, que, bueno, empiezo cuando me preguntan esto de la venta, pues, bueno, pues, mira, el agente de confianza normalmente, el blues, pues, la época de la reconstrucción, después de la guerra civil y principios del siglo XX, empezaron las migraciones del sur, fueron yendo hacia el norte, se llevaron el folclore que tenían, sobre todo los cantos de trabajo, es decir, les empiezo por los orígenes, ¿quieres que siga? Esa es un poco la idea. Es decir, no estamos en esto, insisto, ni jugando al póker ni somos promotores al uso. Estamos intentando hacer una labor de divulgación cultural que deberían de hacer, pues, el tipo de labor que deberían de hacer muchos centros culturales y dinamizadores culturales y demás, que antes sí que los había y asociaciones que funcionaban así, como era el San Juan Evangelista, por ejemplo, pero hoy día la verdad es que no. Y entonces, eso unido a la bajada de nivel cultural en los medios de difusión, pues, así está el panorama. En cuanto al otro capítulo, a lo de las bandas y bandidos, pues, bueno, precisamente después de una gira con un bluesman en solitario, con un one man band tan singular y tan potente como Terry Harmonica Bean, pues, nos metimos en esta, en una auténtica película de bandas y bandidos, con unos amigos argentinos y, bueno, la verdad es que en el balance hay que ponerlo en el lado positivo, pero tuvo bastantes incidencias y bastantes imprevistos la gira con el gran tail dragger. ¡Ap�aui! Gracias por ver el video. 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 Yeah! Gracias por ver el video. You can't I'm 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 I I'm 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 I I'm I adecuados para acompañar a los bluesmen. Cada uno tiene no solamente su personalidad, que conviene respetar y conviene seguir, sino sobre todo hay que conocer la tradición del blues y el estilo que se está practicando. Habitualmente, muchos, demasiados músicos supuestamente profesionales, pues bueno, lo toma, menosprecian directamente, dan por buenos los doce compases, cuando en realidad, y este es un buen caso para hablar de ello, lo de la estructura armónica y la estructura del blues es lo de menos. Cuando se trata de acompañar a un bluesmen hay que seguir la canción, lo que está cantando, y aquí viene lo de lo que llamamos nosotros los taildraggers. Taildraggers, precisamente, en honor a este gran artista, a este gran cantante, le llamamos, pues cuando un cantante de blues normalmente se come compases o añade compases a los versos, de manera que ya no es estrictamente la estructura de doce compases habitual. Esto es, tradicionalmente, en los estilos antiguos, era mucho más que habitual. Ahí están desde Robert Johnson, Stonehouse, etcétera, toda la tradición del Delta, alguna gente de Texas también, y esto ha continuado hasta nuestros días. Es algo que jamás, por cierto, escucharán hacer a un intérprete turístico, a un intérprete blanco, pero los bluesmen, muchos de ellos lo hacían antiguamente, de forma habitual, y hoy día también lo hacen. Algunos más que otros, como hemos podido comprobar. Por ejemplo, Smiling Bobby, muy a menudo, puso en más de un brete a los acompañantes que llevábamos precisamente por eso, porque no exactamente no entran o salen cuando se supone que la estructura dice que hay que entrar o salir, sino cuando la canción, sino que la canción tiene su propia personalidad, como ocurre en muchas grabaciones de Lightning Hawkins y de tantos otros, no digamos ya los adeptos a los blues de un acorde como John Lee Hooker y demás. Smiling Bobby es un caso, pero hay muchísimo más. Y uno de ellos, además, es precisamente Tail Dragger. Tail Dragger sí sigue más o menos las estructuras de los temas y unos formatos y unos estándares o temas propios de una forma muy habitual, muy regular, predecible en cierto sentido, si conoces su estilo, sus grabaciones y su show en definitiva. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Para acompañarle, básicamente, cosa que hasta ahora, pues prácticamente no habíamos hecho con ningún bluesman, es decir, prácticamente aprendernos un serlis. No en un orden concreto, pero sí, Tail Dragger cuenta la historia, empieza contando la historia de cada canción. Pues iba yo una mañana, me acerqué al mercado y había allí una señora con un niño en brazos y el niño empezó a llorar. ¿Por qué lloras? Bueno, pues esto. Inmediatamente, el guitarrista o el armonicista tiene que saber de qué tema está hablando y empezarlo. Tail Dragger no toca ningún instrumento, pero espera que la banda empiece y termine los temas como suele hacerlos él habitualmente. Esto, afortunadamente, no solamente se consiguió en la gira del año pasado, sino que, sinceramente, creo que fue uno de los resultados artísticos de los que podemos sentirnos más satisfechos. La gira de Tail Dragger, sobre todo en los conciertos de Bilbao, que es el que estamos escuchando, el que vamos a escuchar en este programa, que tenemos bien grabado, de mesa, el concierto de Vigo y los conciertos de Londres, mayormente, y el de Madrid también, hasta cierto punto, aunque allí cambió un poco la formación, pero también fue todo un éxito artístico y de público. Tail Dragger es siempre, bueno, pues un... mucho más que un personaje del blues y realmente en la gira tuvimos también alguna que otra incidencia, y no precisamente por culpa suya, sino más bien por la responsabilidad del resto del equipo. Pero con Tail Dragger también hicimos un par de actividades que en la misión, francamente, nos interesa cubrir, no solamente el hacer los conciertos. Hicimos la segunda edición de la tertulia con Bluesmen, hablando con él y, bueno, con Adrián Flores también respecto al estado del blues en Chicago, del estado del blues actual y su propia biografía. También hicimos un programa en Radio 3 en el que cuenta con pelos y señales el incidente que llevó al homicidio de Boston Blackie. Y, bueno, esto fue más o menos los cinco conciertos, efectivamente, pero sí hubo por aquello de viajar tanta gente o por las circunstancias que fueran. El caso es que también hubo más de una incidencia. En el grupo de acompañamiento trajimos a tres argentinos, concretamente, Adrián Flores, el barmonicista Adrián Jiménez y el guitarrista Famiglietti. Los tres hicieron, francamente, el trabajo que se esperaba, o incluso más, dado que ya habían tocado antes con él en Argentina y, bueno, se conocían entre ellos y conocían al Bluesmen. Que esto, pues, por desgracia, no siempre es posible en España, ni siquiera en Estados Unidos. El trabajar con una banda, si no estable, pues por lo menos que conozca el repertorio de Bluesmen y conozca al Bluesmen exactamente cómo funciona. El caso es que, bueno, aunque los conciertos sí salieron, francamente, impecables en cuanto al tema musical y también salieron bien de público, por cierto, sí tuvimos algún que otro incidente, incluso antes de llegar a Londres. Nos dimos más de una paliza de carretera, como, por ejemplo, aquello de salir por la noche del concierto de Vigo, ir a la carretera por la noche y coger el avión para Londres por la mañana temprano, se resolvió, pero la verdad es que fue aquello un poco milagroso. Para empezar el trayecto de Bilbao a Vigo, también tuvimos un breve, por suerte, pero inquietante encuentro con la ley, con la Guardia Civil, concretamente. Íbamos en dos vehículos. En uno iban los argentinos, en otro íbamos Alberto Telldrager y yo. Y, bueno, el caso es que en uno de estos controles rutinarios, habituales, por cierto, en la Castilla Profunda, la verdad, ya contaremos también con otro Bluesmen que tuvimos un episodio parecido dos o tres meses después, también por aquella zona. El caso es que, bueno, muy cerca de la provincia de Zamora, sí nos interceptó la Guardia Civil y, en fin, nos retuvo allí un poquito en el control. Quizás los atuendos y el aspecto de los argentinos, pues, despertaron alguna sospecha en las autoridades, de manera que, bueno, francamente nos preocupaba si íbamos a poder continuar la gira o iba a acabar la cosa de alguna manera un poco más terrible. El caso es que uno de los agentes se asomó a nuestro vehículo también. Habíamos puesto los paneles laterales anunciando la gira y anunciando solo Blues y vieron al Bluesmen también y, bueno, yo creo que fue, vamos, creo, no, fue así. La presencia de Telldrager fue la que nos facilitó el salir de allí con solamente una hora y pico de retraso. No llegó la cosa mal en mayores, precisamente.